Pero él empezó a usar el hereje, se vio el video de Cornalina en dos días Y como pueden ver prácticamente él está en Cornalina, ahora está en el piso 196 Y prácticamente acá aparece en el puesto 9, 25 millones de daño con esta misma build Por lo cual está muy alto para hacer una build de tanque Entonces una vez hemos visto ese daño, que la verdad es un daño muy alto Entonces veamos ahora como es que funciona esta build y que es lo que tenemos que conseguir Primero que nada recordarles que están los sorteos de Soul Night Prequel Con lo cual pueden ganar algunos peces para poder comprar alguno de estos paquetes O a la misma vez comprar alguna de estas skins Y aquellos que ganen dos peces van a poder obtener el pase con el cual desbloquearán la clase Herbolario Es tan simple participar como dejar un comentario y también estar suscritos A todos aquellos que dejen un comentario en los últimos videos de la semana de Soul Night Prequel Van a estar participando y cada comentario en un video diferente va a ser un nombre con el cual van a poder participar Así que suerte y el lunes los estaré anunciando También recordarles que está el Discord por si quieren unirse en el cual creo algunos eventos Que al final damos peces, también pueden chatear con los demás jugadores Unirse a alguna partida multijugador, ayudar a subir de nivel También tenemos respuestas a varias preguntas de la nueva temporada También guías para cada una de las clases Incluso tenemos jugadores con el rol de clases expertos Que pueden ayudarles a armar una build decente para su clase También tenemos varios bots como por ejemplo de música de anime entre otras cosas Prácticamente ya somos un poco más de 2000 miembros Así que si quieren pasar un rato acá con nosotros jugando en unas partidas multijugador Pásense por el server y ahora si vamos al video Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en Soul Night Prequel Y vamos a ver la guía definitiva de la clase hereje Y digo guía definitiva porque prácticamente vamos a sacarle su mayor provecho Vamos a ver como equiparla de varias formas Y cuáles son los atributos que tenemos que mejorar Prácticamente esta guía definitiva pues yo se la traigo Porque yo estuve usando esta clase toda la temporada anterior Sé como funciona, sus habilidades tanto como sus atributos y que debemos de mejorar Es cierto que me faltó mejorarla un poco Pero fue porque ya no tenía lo que era fecita y todo lo demás Pero se los voy a decir ahora porque con la nueva temporada es más fácil combinarlo Incluso vamos a ver una build de la nueva temporada que está muy buena Y vamos a sacarle el mayor provecho Entonces veamos estos detalles Cuando yo empecé a usar la clase hereje la verdad que está bastante bueno Y sé que muchos la quieren usar porque primero que nada permite llegar a cornalina muy fácil Que hace poco subió un video porque no pide muchos pisos Y además de que esta clase ahora está gratis por así decirlo Porque está por gemas y ya muchos la tienen desbloqueada Entonces muchos quieren usarla Pero bien cuando yo empecé a usarla como en aquel entonces conseguir las cartas de los jefes era bastante difícil No teníamos suficientes gemas para comprar cartas y todo lo demás Yo empecé a buscar una armadura que tuviera las pasivas necesarias Como pueden ser mariscal de campo, hiperconcentración, núcleo ardiente e invocaciones vinculadas Lo que yo prioricé si fue conseguir el arma del dragón, el cuerno de las cierpes Porque esta va a potenciar mucho nuestros esbirros Por el hecho de que si nosotros conseguimos la pasiva de invocaciones vinculadas Nuestros esbirros van a tener estos vínculos del arma Y es decir que si tienen los de las cierpes de la brasa van a tener exagerado daño Como pueden ver acá hace hasta prácticamente más 120% de daño ígneo Entonces por lo cual esta arma si la necesitan y si es posible con dos núcleos ardientes En este caso yo tengo invocaciones vinculadas Porque en aquel entonces costaba más conseguir estos vínculos A lo que ahora es más fácil en la nueva temporada Entonces con la nueva temporada ustedes pueden ver que les toque dos núcleos ardientes Y sus esbirros se les van a potenciar más Ahora prácticamente además de eso necesitamos las otras pasivas Pero ya vamos a ver a detalle toda la build Entonces para ustedes que están empezando Que tal vez les cuesta conseguir algunas cartas de jefe y todo lo demás Consíganse una armadura como esta la del mago Con las pasivas necesarias Mariscal de campo y concentración Núcleo ardiente y mariscal de campo Así Y prácticamente se arman de daño Esta es la build de daño No van a aguantar mucho Les va a servir para Valkiria hasta el piso 200 Y prácticamente es fácil de conseguirla Muchas de estas pues se pueden conseguir en el cementerio Y las otras se pueden conseguir en la luna Como pueden ver el astro calzado de la luna Y esta toga de maga o caperuza del mago Se consigue en el cementerio Y así tenemos ya esto Después lo vamos cambiando con Fcita Pero si ustedes quieren ir directamente a la mejor build Ya la vamos a ver ahorita Pero con esta build prácticamente yo hacía 15 millones de daño Que ya lo mostré en el otro video Pero ya lo vamos a estar viendo Entonces esta es una de las builds que yo les recomiendo Prácticamente al inicio les va a ir muy bien Pero ya después cámbienla con la otra Porque estas van a tener mucho daño Pero un descuido pues incluso ustedes se pueden quemar Y les va a afectar Y ahora vamos a ver la build que para mi es la mejor de ambas Porque tiene reducción de enfriamiento Tiene defensa y a la vez tiene un daño bastante decente En esta ocasión también vamos a ver las mejoras de las nuevas temporadas Y acá le doy los créditos a Narcy Le doy las gracias Y a la misma vez le mando un saludo Porque él me pasó su cuenta para ver estas mejoras Que son las mejoras de Elzar Yo como ya no estoy usando al hereje Pues no podía ponerle estas mejoras Sino que ahora estoy con una nueva clase la cual es druida Pero él empezó a usar el hereje Se vio el video de cornalina en dos días Y me dijo que prácticamente la build que yo recomendé ahí Que es la del caracol de río Está muy buena Y como pueden ver prácticamente él está en cornalina Ahora está en el piso 196 Y prácticamente acá aparece en el puesto 9 Prácticamente con la clase hereje Ha subido pues no prácticamente se mantiene en los 150 pisos Así que de momento ustedes todavía también pueden subir con la clase hereje Muy fácil a cornalina Y es con esta build que también la volverá a recomendar Pero ahora la vamos a explicar más a detalle La verdad que está muy buena Si ven las habilidades Este Narcy tiene las mismas habilidades que yo tengo En la que vimos anteriormente En el hereje con prácticamente la build de daño Que es con la que se puede armar fácil Esta build cuesta un poco más armarla Pero la verdad que está muy buena Vamos a ver el daño que hace Pero primero les voy a mostrar el daño que podemos hacer con esta build de tanque Que la verdad no parece de tanque por el daño que tiene Pero esto va de la mano con las mejoras y todo lo que vamos a hablar Como pueden ver empiezo haciendo prácticamente hasta 16 millones de daño rápidamente Y después llego a 23.5 Pero prácticamente no es lo más alto Y hoy ha hecho 25 millones de daño con esta misma build Por lo cual está muy alto para hacer una build de tanque Entonces una vez hemos visto ese daño Que la verdad es un daño muy alto Entonces veamos ahora como es que funciona esta build Y que es lo que tenemos que conseguir Como mencioné yo en el video de cornalina Lo que tenemos que conseguir es la armadura del caracol de río Prácticamente lo primordial es la coraza y el yelmo Porque estas son las que nos dan más estadísticas de fuerza Tenemos que conseguirlas con fuerza y no con inteligencia Porque así vamos a potenciar la fuerza Que en este caso es lo que vamos a mejorar al máximo Y la inteligencia no la vamos a mejorar Además ustedes no solo pueden ponerse dos de estos ítems Sino que incluso pueden ponerse un tercero Porque la pasiva del caracol de río nos da defensa Es decir que nos permite bloquear ataques entrantes Entonces si ustedes se ponen el collar Un tercer ítem del caracol de río Pueden mejorar más esta defensa Es decir esta pasiva del caracol de río Y bloquear más ataque Y a la misma vez tener más reducción de enfriamiento Para lanzar habilidades más rápido Entonces por eso que esta armadura es muy buena Nos da defensa, nos da bastante fuerza Y a la misma vez reducción de enfriamiento Para lanzar habilidades Ahora por qué el collar y no el anillo del caracol de río Ahora primero que el caracol no tiene un anillo Sino que acá se llama este guante del gran caracol Entonces estos guantes no Porque ven tienen otra pasiva que se llama embestida Entonces vamos a desperdiciar una pasiva Entonces el anillo no va bien Si ustedes quieren ponerse un tercer ítem Pónganse el collar Porque acá tenemos concentración Y vamos a mejorar concentración al máximo Para lanzar habilidades más rápido Ahora como anillo Yo les recomiendo que ocupen el anillo de la sierpe de las brasas Que va de la mano con el arma El arma ya la discutimos Y que esta no se debe cambiar Porque prácticamente es la que va a potenciar a los esbirros Entonces venimos nosotros Y para desbloquear la pasiva de la sierpe Conseguimos otro ítem Y en este caso el anillo Porque también tiene núcleo ardiente Así desbloqueamos núcleo ardiente junto con el arma Entonces acá vamos a tener la sierpe de las brasas La pasiva Y si vemos esta pasiva Nos va a aumentar lo que es el daño ignio Más 60% Acá lo vemos Lo cual va bastante bien para los esbirros Pero si ustedes ya tienen la pasiva Esta es la sierpe de las brasas Tienen que estar seguros de tener piromanía Piromanía Que piromanía nos permite que no nos quememos Y para usarla bien No lanzamos primero las habilidades Ni atacamos y después la activamos No la forma de usarla es activar primero piromanía Y después lanzar las habilidades que queremos Porque mientras la tenemos activa No nos vamos a quemar Entonces esa es la forma de usarla Así pues nos están quemando Que muchos me dicen Como es que hago para no quemarme Pero eso ya varios lo sabían Entonces ahora Como ven El acá tiene las astrobotas Que las tiene con fuerza En este caso las tiene mejor que yo Porque yo tenía las astrobotas Pero con destreza Y como queremos mejorar más la vida y la defensa Estamos hablando de que estamos necesitando fuerza Entonces está bien Incluso el tiene mejora de fuerza Para potenciar más lo que es la fuerza que el tiene Y está bastante bueno Pero ahora acá Que es lo que yo le mejoraría a esta Will Esta Will está excelente Como ven acá el arma Incluso la tiene con excelente estadística De poder adicional de esbirros Y daño ignio Así como también Este varias de estas pasivas Pues están bien Hay estadísticas de que se podrían mejorar Como más daño ignio Y más poder de esbirros Y él podría llegar sin ningún problema A los 35 millones de daño Pero bien Entonces si nosotros Nos vamos a poner otra pasiva Como por ejemplo Vamos a quitar fuerza Podemos quitar fuerza Este yo le pondría Por ejemplo acá tiene hechizo crítico Que hechizo crítico no le sirve de nada Porque ni siquiera se desbloquea Acá prácticamente Incluso núcleo ardiente No lo tiene desbloqueado Se está desperdiciando Entonces podríamos quitar La pasiva de núcleo ardiente Y de fuerza Que ya serían Estamos hablando Que tiene dos de fuerza Tendría tres espacios Para mejorar Y yo mejoraría Y yo mejoraría Hiperconcentración Hiperconcentración Mejora mucho Nuestras estadísticas Y ahora si ya tenemos Estadísticas bastante altas Con hiperconcentración Se nos va a aumentar Prácticamente el doble Así tenemos la pasiva al máximo Acá él va a poder ver Que sus estadísticas Se van a elevar Y va a ser incluso Hasta los 35 o 40 millones De daño Pero eso prácticamente Ya teniendo la pasiva Ahora otra pasiva Que se podría obtener Mariscal de campo Va bien Para invocar más esbirros Pero este no le va a aumentar Mucho el daño Sino que va a ser más Para andarse curando Limpiar más rápido Pero el daño Puede que se mantenga igual Entonces Prácticamente esta sería La build Como pueden ver Nos vamos a entrar Acá a Valkyria Entonces vamos a ver Que acá que lo primero Activamos las pasivas Nos ponemos el escudo De la lanza Y empezamos a atacar Como van a ver Si yo me descuido Los enemigos Van a empezar a bajarme la vida Ahorita se bloqueó El maná Ahí tenemos la vida Pero entonces empiezo yo Ahí me están bajando vida Con unos pequeños golpes Y estamos nada más En el piso 200 Estamos en un piso alto Por así decirlo Pero con la build No tendría que darles Ningún problema Empezamos a espamear Esbirros Y todo lo demás Vamos pasando tranquilamente Eso que en el piso 250 Se pone aún más difícil Entonces ya en pisos altos Del 200 Para arriba Yo si les recomiendo Que tengan los 3 Ítems Del caracol de río Para tener una defensa Bien aumentada En este caso Esta build está bien Posiblemente Llega al 250 Sin problema Pero de momento Le hacen su daño Va bajando la vida Incluso Algunos esbirros Lo desaparecen Pero bueno Ya se puede mejorar Después Como ven Es bien fácil Jugar acá en valquiria Que se ve un gran problema Y todo lo demás Ahí ya vieron Mataron a varios esbirros Pero así vamos a ir viendo Que prácticamente Vamos pasando la mazmorra Muy fácil Entonces como vimos Prácticamente ya en valquiria Tenemos un problema Porque nos quitan Un poco de vida El sin problema Va a llegar al piso 250 Pero este Para no tener problemas Con la vida Yo les recomiendo El collar Del caracol de río Para mejorar la defensa Al máximo Ya con la pasiva Del caracol No vamos a tener Ningún problema Llegamos al 300 350 Sin problema Y acá pues les voy a dejar Todo para que vean Cuáles son las pasivas Que hay que mejorar Y las ramas de habilidades Que tienen que ir mejorando Pero bien Como pueden ver Es una clase muy bonita Bastante buena Y a la vez Bastante fácil de usar Creo que la will No cuesta conseguirla Quizá lo más difícil Va a ser Los atributos De poder desbirros Para potenciarnos más Pero por lo demás Es muy fácil Divertida de usar A mi me gustó Y me alegra Que varios la estén usando Así que bueno Lo voy a dejar por acá Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós